Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver cómo Neymar Jr. se ha posicionado ante el interés del Barcelona de cara a una posible marcha del PSG y una noticia sobre Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. A otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Pedri se jugó el físico ayer durante el partido contra la Real Sociedad de Liga. El Barça jugó un buen primer tiempo ante la Real Sociedad, remontó y sufrió hasta el pitido final. En ese proceso Pedri fue clave, completó un buen primer tiempo, movió el equipo y en el segundo supo bajarse al barro para defender la ventaja azulgrana. Y además, se ganó el aplauso virtual de todos los barcelonistas con una acción defensiva de libro, una jugada en la que además llegó a jugarse el tipo. Ronald Koeman decidió sustituirle tras ello. En un contragolpe de la Real Sociedad, Isaac se plantó delante de Ter Stegen, pero ya apareció Pedri tras una gran carrera para salir al corte y evitar el disparo del sueco. El ex de las palmas con la inercia salió rebotado hacia atrás y se golpeó con el poste izquierdo de la meta del Barcelona. Quedó dolorido y Koeman decidió no arriesgar. Fue sustituido. Y es que como podéis ver aquí en la imagen, quedó conmocionado Pedri después de ese choque contra el poste. Vamos a ver también qué dijo Jordi Alba, uno de los goleadores de la noche, tras el partido en una entrevista en la televisión. El lateral izquierdo del Barça, autor de un gol y de una asistencia, consideró que su equipo jugó el mejor partido de la temporada después de vencer por 2-1 a la Real. Comentó, lo ha sido por la actitud del equipo y por las ganas. Teníamos muy claro cómo presionarles. Cuesta jugar sin público, pero la motivación era alta porque jugábamos contra un gran equipo. Añadió en declaraciones a Movistar La Liga. Además dijo que el Barça peleó cada balón como si fuera el último y que la actitud fue muy buena, tanto en la primera parte como en la segunda. Por eso opinó que en este encuentro debe dar confianza al equipo de cara a los próximos partidos. Respecto a su gol que significó el 1-1 momentáneo, Jordi Alba explicó que prefiere dar asistencias que marcar goles y reconoció que de 100 disparos te sale uno como el de este miércoles, que se coló por la escuadra izquierda de Ramiro. Por tanto chicos, partidazo de Jordi Alba en el Camp Nou. Vamos a hablar ahora chicos de uno de los jugadores que más ha sonado para llegar al Barcelona estos últimos meses de Wijnaldum. Y es que en el Liverpool ya están asumiendo su salida. El Liverpool se ha puesto manos a la obra para reforzar su plantilla en el próximo mercado de transferencias en vistas de que Jorginho Wijnaldum podría terminar saliendo hacia el FC Barcelona. El centrocampista holandés gusta muchísimo a Ronald Koeman y ha tratado de ficharlo durante el mercado de transferencias de verano, pero no pudieron pagar los 30 millones de euros que pedían los Reds por él. Ahora hay abiertas dos posibilidades, la de incorporarlo gratuitamente en el próximo mercado de verano, siendo rápidos y negociando con él en cuanto empiece el mes de enero, o directamente tratar de negociar con el Liverpool para incorporarlo en esta ventana de transferencias a cambio de una cifra bastante baja, dado que no pueden hacer grandes desembolsos económicos por culpa de la grave crisis económica que azota al club. Según avanza el portal francés Le 10 Sport, los ingleses buscan un jugador del mismo perfil para reforzar su centro del campo y uno de los que más gustan a Klopp es sin duda Renato Sánchez, actual futbolista del Lille. Con la llegada del portugués parece que podrían estar dispuestos a negociar la salida de Wijnaldum hacia otro club en enero a cambio de una pequeña cantidad, ya que con tan solo seis meses de contrato por delante se arriesgan a que se marche sin que reciban ni un solo euro. Wijnaldum es un centrocampista box to box, combina a la perfección la defensa y el ataque, además tiene una potencia física impresionante. Actualmente en el Barcelona no hay un futbolista así, ya que los más parecidos eran Arturo Vidal y años atrás Paulinho. Koeman quiere más físico en la medular y sin duda Wijnaldum podría convertirse en uno de los que más parecidos, los fichajes del Barcelona más interesantes en el caso de que finalmente pudieran convencerlo. Por tanto chicos, cada vez más clara la salida de Wijnaldum del Liverpool. Vamos ahora a hablar chicos del sorteo de la Supercopa de España. Y es que cabezas de serie de cara al sorteo, tanto Barcelona como Real Madrid ya conocen sus rivales con vistas a la próxima Supercopa de España, título que defiende la escuadra de Zinedine Zidane después de lo ocurrido en el pasado curso. De este modo, mientras los blancos se verán las caras con el Athletic Club, los de Ronald Koeman lo harán con la Real Sociedad. Pese a que estaba previsto que se disputara en Arabia, a mediados de enero finalmente la Supercopa se disputará en España y más concretamente en Andalucía. Está previsto que las dos sedes de las semifinales sean Córdoba y Málaga y que la cartuja de Sevilla sea el escenario de la gran final. Por tanto chicos, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona, este es el primer emparejamiento de semifinales, se va a disputar el miércoles 13 de enero en Córdoba y el segundo Real Madrid Athletic Club jueves 14 de enero en Málaga. La final se disputará en la cartuja de Sevilla el 17 de enero. Vamos ahora a hablar chicos de esta otra noticia. Y es que Neymar se ha desmarcado del Fútbol Club Barcelona. Neymar es uno de los grandes jugadores del momento. Eso hace que siempre se especule sobre la posibilidad de un cambio de aires. El Barça, su ex equipo, ha sonado como posible destino para el crack. Con las elecciones como telón de fondo, algunos precandidatos lo han incluido en su lista de deseos. Otro por el contrario, descartan totalmente su regreso. Ajeno a todas esas voces que llegan desde España, Neymar parece concentrado en el PSG y comentó en palabras textuales Me siento cómodo en París. Me he adaptado. Dijo Neymar en una entrevista concedida a PokerStars. El atacante parece tener un plan a largo plazo en el Parque de los Príncipes. Su sueño es poder tener a Leo Messi junto a él. No solo Neymar parece dispuesto a extender su vínculo con el PSG. Mbappé, otra piedra angular del proyecto del Club Galo, también estaría en negociaciones para prorrogar su estancia en el Parque de los Príncipes. En cualquier caso, el futuro de Neymar ahora está relegado a un segundo plano. La principal preocupación del atacante es recuperarse tras una dura entrada que le hizo Thiago Méndez en el PSG Olympique de Lyon. Tuchel es optimista y confía en que pueda jugar ya este fin de semana. Por tanto, Neymar que se desmarca del FC Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de un mensaje de Messi que ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que se está hablando muchísimo del futuro de Messi desde que el argentino anunció su intención de salir del FC Barcelona. Eso ocurrió en verano y desde entonces no hay semana que no haya noticias sobre dónde podría jugar el 10 la temporada que viene. De momento, el rosarino no ha decidido nada y no ha vuelto a hablar de su futuro desde que concedió ya esa famosa entrevista a gol. Se comenta que el delantero no decidirá qué hacer hasta que haya escuchado al próximo presidente del Barça. Si al seis veces Balón de Oro le convence el proyecto deportivo que le venda el próximo gran mandatario culé, renovará y seguirá haciendo historia en el Camp Nou. Pero si no le gusta lo que escucha, se marchará completamente gratis a Paris Saint-Germain o Manchester City, que son los equipos que más interesados están en él. En este inicio de curso daba la sensación de que el de Rosario no terminaba de encontrarse a sí mismo ni a nivel mental ni a nivel futbolístico. Su juego no estaba siendo el mejor y se le veía algo desconectado, como si ya no disfrutara tanto con el fútbol como antes. Algunos incluso dudaban de su implicación y aseguraban que estaba pensando más en la próxima campaña que no en la actual. Por suerte, Messi está callando muchas bocas estas últimas semanas y está demostrando que pase lo que pase en el futuro, está al 100% metido e implicado con el Barça. Ante la Real Sociedad, por ejemplo, primero lo demostró en el campo y más tarde lo hizo en las redes sociales. El 10 no se cortó a la hora de animar a todo el equipo después de una victoria importantísima para todos. El atacante subió a su cuenta de Instagram una imagen de varios futbolistas del Barça celebrando uno de los goles contra la Real Sociedad. Una instantánea muy significativa que deja claro que el pichichi del curso pasado aún se siente muy identificado con este club y que quiere cosechar todos los éxitos posibles esta temporada. Esto es una gran noticia para el barcelonismo que aún tiene esperanzas de que Leo se quede. Puede que gran parte de las opciones de que el crack se quede en la ciudad condal pasan por lo que hagan los culés en esta Champions League. Si los azulgranas dejan una buena imagen y logran pasar contra el PSG, un gran rival, quizás Messi se replantee la idea de quedarse. Pero si los culés no dan más de sí y vuelven a hacer el ridículo en Europa, será complicado que alguien convenza a Messi para que renueve. Y es que aquí podemos ver chicos la publicación en Instagram con esta imagen de Messi abrazado haciendo piña con todos sus compañeros del FC Barcelona. Una publicación muy viral con casi 4 millones de me gusta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece esta publicación de Messi? ¿Pensáis que ha cambiado radicalmente su postura después de que en verano quisiera marcharse del club o pensáis que no? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!